Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Hoy tenemos actualización de la comunidad, noticias oficiales del juego y por allí hay una noticia de que va a venir un piloto totalmente gratis así que bueno, quédate hasta el final para que te des cuenta de qué robot se va a beneficiar Antes de comenzar, estamos regalando 200 armas de esta familia pero es la edición especial, se llama Sinester Talon es de la familia de las armas nuevas y es la que es de anclaje pesado la pesada, Sinester Talon, de verdad que pues sencillo lo que tienes que hacer te suscribes al canal, dejas tu idea y tu plataforma y dejas tu opinión acerca de lo que tú quieras un comentario allí para que YouTube no te bloquee esto se acaba a finales de noviembre, voy a escoger los 200 ganadores si ya ganaste el mes pasado no concurses para que le des chance a otras personas ok, vamos a comenzar con este pedazo al parecer la decisión que ha tomado el juego de reducir la plata si, el AG que ganábamos al vender un ítem ha causado una opinión impopular en toda la comunidad no tan solo la latina sino también la de habla inglesa y otras comunidades acá nos está diciendo el Community Manager que van a recompensar esa reducción de plata con descuentos más frecuentes ahora la pregunta es ¿será suficiente para poder ver un saldo positivo en las cuentas de los jugadores? bueno, yo estaba leyendo las opiniones de esta publicación y mucha gente decía que deberían de todas las semanas un día a la semana hacer el descuento no al azar, no cada 15 días, no que pase 20 días sino todas las semanas, un día a la semana es un descuento así la gente de Free2Player sabe ejemplo, el día jueves voy a subir mi Fenrir de nivel 10 a 11 que es un nivel super costoso otra de las propuestas que estaba leyendo es que ok, está bien, el juego dijo que la idea era la idea era que no acumulábamos armas allí para luego venderlas y obtener plata sino que bueno, subíamos de nivel las cosas que necesitábamos y que la idea es ganar plata jugando con las actividades del juego entonces alguien por allí dijo que por qué no aumentaban lo que uno se gana al final de cada batalla para nadie es un secreto que si tú pierdes batallas ganas muy poca plata muy poca plata y eso afecta muchísimo porque yo a veces pierdo hasta 10, 15 veces al día y sé que me imagino que a ti también te pasa lo mismo hay días que gano todo el día super bien pero hay otros que pierdo muchísimo entonces esa idea de aumentar la plata que uno pueda ganar jugando a mí me parece genial muy positiva ¿qué te parece a ti? ¿te parece que la comunidad está opinando bien? o hace falta algún otro cambio a mí me parecieron esas opiniones las más importantes por eso te las comparto a mí me parece también por otra parte que bueno, que este cambio fue negativo ojo con eso servidor de prueba hoy está el tercer server con el modo PBE jugador contra máquina y al parecer estas arañas están haciendo mucho más daño y son más inteligentes agresivas bueno la cuestión es que no he podido probar el tercer server gente porque bueno Saori estaba de viaje y hoy la voy a buscar a Cúcuta entonces pues no he tenido chance estos últimos estas últimas tres semanas porque he estado haciendo muchas otras cosas y bueno vamos a ver si mañana me da chance de probar ese PBE a ver qué tal si tú ya lo probaste déjame en los comentarios entre las pinceladas está súper genial el lado positivo es que vamos a poder utilizar nuestro propio hangar pero yo digo positivo porque yo soy MK3 no sé si eso afecta en algo el desempeño que tengas contra estas armas ¿si? el nivel MK3 los drones etcétera etcétera no sé déjame en los comentarios si ya lo viviste y qué tal ¿si? ok vamos a ver esta parte que es la que me parece interesante y positiva de todas estas noticias al parecer esta va a ser la nueva piloto de Raven ¿si? de Raven este robot que salta dos veces y al parecer según lo que acaba aquí acabo de leer fíjate todo el mundo la va a poder reclutar totalmente gratis ahora esto puede ser positivo si tú tienes a ese robot y puede ser positivo si ese robot te sirve en tu liga porque en liga campeón con el Raven así tenga sigilo cuando cae vale caca entonces bueno de verdad que yo no sé yo no sé a mí me parece genial porque yo lo tengo y puede ser que me divierta utilizándolo pero puede ser que tú me digas ¿para qué voy a gastar plata? ¿si? subiendo un Raven si lo tengo a nivel bajo o para qué voy a gastar aún subiendo a este piloto si no es contrincante del Seraph de todos estos robots nuevos que están súper chetados la verdad es que bueno a mí esto me parece súper genial porque el Raven es muy divertido pero no me quita el sueño no lo voy a utilizar mucho en campeón porque si no me lo matan dos, tres Seraph volando ¿si? las cosas como son bueno gente ya para finalizar les quiero recordar esta parte es sumamente fácil participar dejas tu idea tu plataforma y ya un comentario acerca de esto y voy a concluir con algo de los pilotos ¿si? hoy en día el juego hizo un balance en los pilotos y muchísimos robots tienen habilidades si que si de verdad que ese cambio me ha parecido positivo muy positivo mucha gente tiene chance de acomodar algunos robots esta semana estuve probando ¿y cómo se llama este? estuve probando Almender estuve probando también a las Orkans estuve probando este otro rock se me olvidó el Revenant que le puedo colocar cinco habilidades de tanque bueno estuve probando muchas cosas voy a hacer videos de ellos pero yo les quiero transmitir que hay algunas habilidades que son muy buenas uff super genial ¿si? pero que te atiende a tener AU para tener buenos drones ¿si? los drones son sumamente importantes en este juego no sé cuándo vaya a venir el balance de los drones pero van a seguir siendo pieza clave pieza clave del hangar en ligas altas de nada te vale tener y escucha bien de nada te vale tener algo de mecha 3 si no tienes un buen drone que te dé defensa o daño dependiendo de cómo utilizas a tu hangar ¿si? entonces quiero dejar eso claro porque me han estado diciendo pinceladas pero prueba estas armas no sé qué si, si es genial pero recuerden que yo pruebo todo eso porque tengo buenos drones ¿si? este factor es sumamente clave bueno gente se les quiere que la sigan pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye bye